Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a mi mesa. Este es un nuevo programa que vamos a comenzar a partir del día de hoy. Queremos agradecer muy especialmente a LGBTTV, que es el que nos va a poner al aire durante esta temporada que vamos a estar junto a ustedes con invitados especiales, entrevistas, mucha simpatía, mucho encanto. Así es que los invitamos cordialmente, también decirles que Guía Gay Datos también nos acompaña y por supuesto Radio Cosmopolitan. Hoy día tenemos un invitado especial, tenemos un invitado de lujo, un invitado que yo en mi caso personal lo conozco ya hace 20 años. Sé que es una persona de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Él siempre ha sido un luchador, ha salido adelante durante todos estos años, ha sacado adelante su familia, sus hijos. Así es que yo me saco el sombrero con el invitado que tenemos hoy día. Y además es el dueño de uno de los locales, bueno, del local que la lleva, digamos, en los pubs hoy día, que es Pub Dionisios. Así que le queremos dar la bienvenida a nuestro querido invitado, el señor Alejandro Valls, al janito que está aquí acompañándonos rubia, como siempre, como ustedes la pueden ver. Muy buenas noches y bienvenido a mi mesa. Muchas gracias que se me hiciste yo en la noche. ¿Por qué? ¿Por la presentación? No, es tan linda. No, pero si yo... Nunca dice palabras tan lindas. ¿Qué hace que ofende? No, no, tengo que decir palabras bonitas, porque yo trabajo en el local, entonces eso depende de mi trabajo también. No, esta noche es una noche especial, vamos a hablar de muchas cosas, vamos a conocer un poquito más en profundidad, aljano, mucha gente lo conoce así, en la parte farandulera. Tomeno más porque tiene que contestar, el juradista la voy a pillar para poder preguntarle. La verdad es que todo el mundo lo conoce en la forma más farandulera, bueno, yo lo conozco en la forma un poco más íntima, conozco su familia, tengo el placer de conocer a su familia, una madre espectacular, unos hijos maravillosos y también una pareja que lo acompaña ya hace... 29 años. 29 años, así es que... Celis, vamos a comenzar a conversar con el Janito un poco... ¿Cómo...? No te va a llegar, chancho. No, pero... Tranquila, yo no se preocupó. No se preocupó, si no la voy a echar tan mal, la voy a tratar muy bien comida, por lo menos se va ahí. Vamos a... le vamos a dar comida. Oye, quiero que me cuentes un poco de tu familia, de tus inicios, de cómo naciste en que tú por la noche. Partamos por tu familia desde tu infancia. Papá, mamá, hermanos... Sí, gracias a Dios no nací de una... ¿De una polla? No, nací de una mamá y de un papá. Soy el mayor de cuatro, originario de Viña del Mar. Y después de un tiempo, digamos, de una cantidad de sal, y como toda buena familia chilena, separado a los 12 años. Ellos separaron, no a los 12 años. Se separaron a los 12 y después seguimos nuestro camino, cada cual por su lado. Y tú estás con tu madre hasta el día de hoy. Tu madre ha sido tu sostén, ha sido tu compañía, ha sido tu cable de tierra. Yo no te quiero hacer llorar en el principio, yo sé que cuando le tocan el tema de la mamá, es un tema sensible y todavía nos queda alto programa, así que nos queda pelas lágrimas todavía. O sea, yo vivo con mi madre, yo vivo con mi madre, con mi familia, y adoro a mi vieja. Como le adoramos todos, porque es una mujer maravillosa. Hijos, tienes dos hijos además, ¿no? Que son tu orgullo, que son tus ojos además. Son los regalos. ¿Cierto? La mayor es de Stephanie, que hoy día está estudiando en la universidad, que estudia en Stephanie. Ingeniería comercial. Ingeniería comercial. ¿En qué año va allá? Cuarto. En cuarto año de Ingeniería comercial. Y el chico que es el Camilo, que es el demonio, y esos son tus ojos, ¿no? No, los dos. Los dos. No. ¿Cuándo una... ¿Qué edad tiene el Camilo? A 11 años. 11 años. Está en el colegio. Sí. Uno, cuando uno asume a ser padre, independientemente de que dicen que hay un preferido, en el caso mío, o en el caso de muchos de nosotros, creo que no hay preferido, porque tú eliges ser papá. ¿Qué es la diferencia a los matrimonios comunes y corrientes? Que dicen, me salió un hijo al novio. Yo elegí ser papá. ¿Y cómo es esta experiencia de ser papá, de ser un papá gay, un papá con una pareja gay de 29 años? ¿Cómo se desarrolla en el núcleo familiar el tema? ¿Cómo enfrentamos la situación? Porque la Stephanie ya tiene... Dijimos, ¿qué edad tenía la Stephanie? 21 años. 21 años. Ella ya puede entenderse esta situación y el Camilo todavía. A lo mejor le falta un poquito porque el Camilo es chiquitito todavía, tuvo otro niño. ¿Cómo se enfrenta a tener una familia homoparental y poder asumirlo? Y obviamente que la gente también existe la cierta crítica y el cierto rechazo de la gente, además. Una vez. ¿Cómo se enfrenta todo esto? No se enfrenta de ninguna manera. Yo voy por la vida. Yo soy Alejandro Valle. Yo camino, voy, creo, en ciertos parámetros, en ciertas normas de educación. Soy, como dice mi hija, un conservador. Soy liberal conservador, pero más conservador que liberal. Pues yo sigo siendo... Si hay dictadura, en mi casa existe dictadura. Y ese soy yo. Sí. Sí. Y creo que es como... Yo sigo con la vida y hoy me enseñó una señora y un caballero, me enseñaron que había ciertas cosas que respetar, como sentarte en la mesa, como vivir, como convivir, como aceptar a los demás y también cómo poder enfrentarte a los demás. Yo creo que la vida es... Tú obtienes de la vida lo que quieres obtener. Si quieres ser un pobre y triste, vas a ser un pobre y triste. Si quieres ser un ganador, vas a ser un ganador. Sí, desde luego. Ahora, yo iba un poquito más allá cuando me refería a... ¿Te voy a ir al agua que te vuelve a la media? ¿Te voy a ir al agua que te vuelve a la media? ¿Te voy a ir al cocodrote mío? Sí, un vasito de agua, por favor, tráigale. No, yo iba al tema de ser un matrimonio... Bueno, en un matrimonio... Ustedes son un matrimonio, aunque el matrimonio gay en este país todavía no existe, pero ustedes son un matrimonio, tienen una convivencia, una vida en común, que ya son 29 años. ¿Y cómo...? ¿Qué pasa con los hijos cuando tú tienes que decirle, mira, nosotros con tu papá o con tal persona somos pareja y somos gay y somos tus padres y aquí no va a haber una madre, sino que van a haber dos padres? ¿Cómo se lo dices a tus hijos cuando tienen la edad de entenderlo? Creo que no es necesario decirlo. Hablo personalmente por mi hija, yo nunca tuve que decirle que yo soy gay. Gracias, oye, quiero además darle las gracias a Alejandrito, nuestro garzón de hoy día, así que, mi amor, muchas gracias. Mira, nos van a traer cositas ricas para que vayamos a conocerlo, porque la veo medio congojada. Sí, ya me acabó la vida la fe. Bueno, algo la conozco. ¿No es necesario, dices tú, tener que decirle a los hijos, oye, mira, aquí la situación es esta? No, yo creo que... A ver, voy a hablar específicamente de lo mío. Mi hija se dio cuenta de que mi relación con mi pareja era cuando vio una teleserie. Ya, se llama machos. Ya había un gay. ¿Uno de los integrantes? Claro, uno de los hermanos era gay. Y mi hija con el cuento empezó a procesar eso y dijo, mi papá es gay. Y se lo preguntó a mi madre. Mi madre le dijo, ¿sí? Y lo que ella al menos le preocupó, y después de todo un cuento, porque igual fue a psicólogo, me la llevé a psicólogo, la llevé a neurólogo, igual se me fue. Weas que inventan. Sí, me ha estado afectada a la pobrecita. De la cara al papá nomás. Por último, no es lo mismo ser hija de Ricky Martin que ser hija tuya. Esa es la diferencia. Pero, después de todo el cuento, el psicólogo dijo que a ella lo que más le importaba no era ser hija de gay, le importaba ser hija de... hija mía. De la persona. De misandre. De la persona y no de la condición. Y cuando ella preguntó si era mi hija, yo que sí es mi hija. O sea que podemos decir que hoy día no es tema en tu casa, bueno, yo sé que en tu familia no, tus hermanos, tu madre, tú siempre has ido de frente por la vida, nunca le has mentido en nada. Pero hoy día no es tema el tema de la homosexualidad en tu casa. No. No, para nada. Yo creo que aún queda un pequeño peldaño. ¿Pero ese peldaño es? Mi hijo. El más chico. Pero yo creo que ese peldaño se está haciendo un hueón. No es que no sepa se está haciendo un hueón. Sí, porque ella tiene 11 años y a los niños a los 11 años ya está en el momento o menos clara la película. Ahora, si mañana me preguntan, yo siempre les digo una pura cosa, las preguntas son derechos y al grano. No hay que adornarlas. Y las respuestas son derechos y al grano sin adorno. Sin adorno. Fantástico. Ahora, tú tienes una persona a tu lado que te ha acompañado que ha sido tu cómplice, tu amigo, ha sido tu camarada, tu padre durante 29 años. Dice que la vida hay que encontrar su media naranja. Yo lo encontré hace 29 años. Trabajador, luchador, es todo. Bueno, eso es muy bonito ver que las personas después de 29, 30 años de relación de pareja, sobre todo las parejas gay, que es bastante difícil mantener cierta armonía o cierto amor en las relaciones que después de 30 años o tu pareja, cuando tú hablas de tu pareja, logra emocionarte. Igual es, todavía quiere decirte el sentimiento es fuerte y es profundo. y el Christian que es tu pareja, que bueno, todo el mundo lo conoce, hoy día no quiso venir, yo lo invité, pero no quiso porque dijo que de hombre no venía ni cagando, que es la Angie Grace, digamoslo, de frente a la Angie Grace, es la pareja del Janos en 29 años. Y pues tu pareja, ¿qué ha significado el acompañarte, el ser tu pareja, el ser tu... Yo a lo mejor se lo debería preguntar a él, pero yo creo que en algún minuto te lo tiene que haber dicho. A ver, yo creo que yo soy el disparado, el que juega, el que quiere luchar, el que quiere más, el que hace más locura y él es... él es diferente, el Angie Grace es un tiro al aire y el Christian es un weón que tranquilo que aquí nos va, cálmate, si nos vamos a ir por acá, pero que no, que no, pero vamos, veámoslo. Es más conciliador, digamos. Sí, yo soy el weón que quiere hacer cosas y él es el weón que me dicen tranquilo, si lo vamos a hacer, pero de a poco. Es más previsor. Sí. Es menos arrojado que tú. Sí, yo soy patú, yo me lanzo a la vida y bueno, de hecho, a ti te cuenta que yo, tú me conoces desde muchos años y yo he tenido varios negocios y también te cuenta que he quebrado varias veces, pero por patú. Por ese día. Por ese día. Bueno, yo quiero agradecer de forma especial esta noche a un restaurante espectacular que nos acoge a su casa que es Capricho Español. Darles las gracias a todo el equipo de Capricho Español por acompañarnos y decirles además que vengan a disfrutar de la comida porque la verdad es que es exquisita, maravillosa y estamos recientemente atendidos así que Jair se ve que está llegando la comida así que no tomís más porque se nos va a ir a curar. Pero podéis dejar de hablar para comer. Ya, pues dale, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a la primera pausa y vamos a estar de regreso ya cuando nos puedan, estemos con los platos servidos porque se nos va a ver muy bonito que estén pasando con los platos. Así que vamos a ir a una pausa y ya regresamos aquí. Bienvenidos a mi mesa con Macarena O'Connor y esta noche con un invitado especial Alejandro Paez. Bueno, aquí estamos de vuelta nuevamente en Bienvenidos a mi Mesa este programa que comenzamos un nuevo ciclo a partir de hoy vamos a tener todas las semanas interesantes invitados decide además que LGBT TV es uno de los impulsores de este programa también junto a Guía Gay Datos y por supuesto Radio Cosmopolitan. Agradecer nuevamente a Capricho Español que hoy día se luceó con la cena y nos teníamos un ceviche de reineta que pidió la señora aquí ¿cómo está? ¿la señora? Usted por la abuelita con el pelo rubio con la de los bisos Soy la Sofía La Sofía y ella la Sofía ¿cómo está? Muy rico Y yo estoy aquí con un ¿qué? Muy rico Con un parqueque de pollo champiñón maravilloso que nos han servido así que bueno vamos a comenzar a avanzar un poquito y hablamos un poquito de tu familia de la parte más emotiva y vamos a ir a la cosa que te gusta a los negocios ¿vamos a comer o vamos a conversar? No, pues si viniste a conversarlo y viniste a comer entonces no si después te lo echan en una caja y te lo podís llevar para la caja así que no te preocupes es que mira lo vamos a hacer por tú yo te pregunto yo te pregunto ¿y cómo? ¿cómo respondí? bien se lo respondí ¿cómo yo? comís tú así vamos nos vamos tornando me ves en la parte por debajo ahora yo te voy a preguntar aprovecha y comer ya no, vamos a conversar un poquito ahora de los negocios tú tienes negocios de hace muchos años ¿siempre has tenido negocios nocturnos o has tenido negocios de día? bueno, tienes tu negocio aparte de tu peluquería digamos ¿qué son los negocios de día? bueno, yo comencé con peluquería después derive a varias cosas en diferentes etapas de cómo come nomás yo relleno como empecé como productor de eventos después me fui a un cabaret de mujeres después una casa de dudosa reputación después terminé en una discoteca que fui el originario de cero discoteca fue el originario así es y después terminé en Dionisio Pab en Dionisio Pab por esas cosas de la vida llegué a Dionisio ¿cómo llegaste a ¿cómo llegaste a la cero? ¿cómo llegaste a hacerte cargo y a ser el dueño de la cero en algún minuto? porque tú fuiste el dueño de la cero durante ¿cuántos años? cuatro años cuatro años de a tres días de Patuá de Patuá bueno yo llegué a la cero porque a mí me conocía Miguel Mesa que es el actual dueño de cero discoteca Miguel Mesa yo habíamos hecho unos eventos juntos de la galería Plaza de Armas de donde yo tengo la placería hicimos algunos eventos hacíamos unos shows yo iba y hablaba y engrupía y vendía la pomá y entraba con mi grupo de transformista y hacía un show y vendíamos a entrar y así conocía a Miguel Mesa hice varios eventos que en esos años estamos hablando de muchos bueno varios años atrás no tanto de maniquí que actualmente era la cover y ahí logramos instalar un cuento hicimos y ahí me conoció Miguel Mesa y Miguel Mesa me llamó a mí a tratar se me cayó algo se me cayó una servilleta no sé dónde está pero en realidad tenemos ocho pasa a pesar de ella tomado de gracia y de ahí bueno Miguel Mesa se cagó de llevarme a llamar me dijo ven aquí hay un proyecto podría hacerlo trataron de llamar a varias personas que había varios conocidos que se han hecho yo fui llegué esta es mi propuesta llegó me ofrecieron una sociedad que la sociedad duró dos meses el que era dueño me dijo si hay que más hueón vos quédate con la hueá porque yo no se iba a pagar con maricón y ahí quedé embarcada durante cuatro durante cuatro años ¿qué pasó? ¿por qué se acabó la cero discoteco? en tu administración porque el cero discoteco hoy día sigue funcionando como empresa pero en tu administración ¿por qué se acabó? ¿qué pasó? ¿por qué la tuviste que entregar? por falta de plata porque tú dentro estamos hablando del año 98 99 famosas elecciones democracia elecciones de alcalde el alcalde le molesta ciertas discote de homosexual siendo que ya estábamos en un periodo pseudo democrático le molesta una discote que es gay y nos manda clausurar y nos tuvo clausurado 45 días y la boca de los gays es más grande que Santiago entonces le dijeron mataron asaltaron acuchillaron y le inventaron un montón de cosas que cuando habían pasado que a ti te conto que no es así porque tú trabajabas 70 por la cero así es entonces cuando llegamos al final del juicio porque le ganamos el juicio al alcalde logramos abrir la discoteca pero no volvió la gente que tenía que volver y llegó el momento que se hizo un desfase económico obviamente que no pudieron solver estar seis meses dándole ¿cuánto tiempo estuviste sin trabajar en la noche sin local sin un lugar específico donde poder arrancarte con tus transformistas con tu gente sin ser dueño ¿cuánto tiempo estuviste? cuatro años cuatro años me fui a sentar a otro pub a ver a mi pareja como hacía el show ¿cómo te sentías en ese minuto? ¿te sentías un poco frustrado un poco desilusionado de todo lo que había pasado económicamente? me disolucioné más que económicamente me disolucioné de la gente de toda esa estracalada de gente bueno de hueones que te soban el lomo toda la vida cuando vos tenés un negocio y cuando no tenés ninguna hueá te dirás hace nasco llegar después de salir de la discotecero siendo uno de los hueones que ganaba mucha plata o buen pasar toda esa plata pasaba por mis manos yo trabajaba en esa época yo sé cuánto se ganaba en esa discoteca y tenías un montón de hueones que te van así y te dicen oye amiguito 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 callampa los amigos se acabó la plan se acabó la amistad yo llegué a un pub a ver a mi pareja y yo llegaba con tres lucas a tomar un trago y me decía toma pide otro no tengo tres lucas pero me lo dan cuenta no tengo tres lucas yo me tomo ese trago que son tres lucas no tengo más y en eso soy duro soy porfiado yo me gasto lo que tengo no lo del vecino y cuál ha sido cuál ha sido la clave digamos para este resurgimiento como la de fénix porque en definitiva he sido como la de fénix yo te he visto acá él varias veces o sea ni siquiera tantas veces tampoco fue el problema que tuvimos que tuviste con el nautilus que también fue tuyo en algún minuto se acabará y gran bien se terminó por la cena económica y bueno después la cena en esas dos caídas estuve la no sé si la suerte pero estuve ahí presente y no sé ni con la lleta o no sino una desante en la lleta por eso no 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 me caigamos y cuando iba a conocer el nautilus ya venía con números rojos se mató ya que venía y arruinan así que no venga y echar la culpa y con la cena no sé pero ¿cuál crees tú qué fue la clave para el resurgimiento y para hoy día estar posesionado donde está con Dionisio que Dionisio hoy día es el pub más importante de Santiago que tiene un elenco extraordinario que son prácticamente 10-12 transformistas en escena ¿cuál es la clave de ese resurgimiento de poder levantarse de la caída? a ver primero creo que yo aprendí una cosa de un amigo hace mucho año atrás se llama René que me dijo una vez cuando tú naces con plata tú vives y gastas la plata cuando tú naces pobre tú haces plata y te puedes subir puedes subir en la vida pero en algún momento te va a volver a caer pero cuando el güeyo nunca ha tenido plata vuelve a subir porque sabe lo que es trabajar para poder tener plata yo creo que solamente eso es perseverancia es fuerza es luchar por lo que yo creo por lo que yo soy y yo no quiero morirme como vieja como vieja de 60 años sentada en una esquina no yo voy a morir sentada si es el Dionisio sentada en el Dionisio pero se está en una silla de ruedas por último quiero volver a empezar así como como la Yuri porque van a haber varias que van a estar al lado mío porque hay una cosa que yo tengo es lealtad hacia mi gente yo amo a mi gente cuido a mi gente aunque les parezca mal yo creo que la gente tiene que crecer y reinventarse yo eso es mi cuerpo yo creo que yo creo que eso tengo un dicho no compito con el lugar de al lado no compito con el de allá no compito con el de acá yo compito conmigo si yo no soy capaz de reinventarme nada me va a funcionar y creo en la gente todavía creo en la gente ahora no le pasa el bolsillo a toda la gente yo si creo en la gente eso no pasa a nadie porque si hay una maricona cagaje bueno y y llegando ya un poco más a la actualidad que significado para ti estos 10 años porque hoy bueno si usted coma nomás este 22 y 23 de abril le vamos a contarles que vamos a estar celebrando el aniversario de Dionisio 10 años con la administración de Alejandro y además se va a hacer una gran gala el día 28 de abril en Cero Discotec que va a ser espectacular donde va a estar todo el elenco de Dionisio y además por supuesto artistas invitadas que significaba para ti ya cumplir 10 años después de haber venido todo esta debacle que hubo en algún minuto de tus problemas con los negocios problemas económicos hoy día haber resurgido con el Dionisio y ya estar instalado en el mejor pub de Santiago en estos 10 años a ver yo creo que uno tiene que empezar a vivir del momento que todos los días es un día diferente todos los días actual yo no tengo preocuparme de lo que me pasó ayer me tengo que verlo comerme hoy día hoy día una papa pelada mañana si me tengo que comer un caviar o voy a estar como aquí en el capricho español es cueva es suerte mañana si estoy en la vega a mi anda lo mismo y la ay pero no te voy a acompañar te digo al tiro no tranquila que si que yo si te he visto ahora para mi es un orgullo cumplir 10 años en mi negocio es un orgullo tener un equipo porque yo siempre digo no sirve que sea una buena sirve que todos seamos buenos me encanta tener un equipo que es bueno yo tengo el mejor equipo de Santiago tengo los mejores transformitas de café con cer de Santiago y aunque aparezcan 10 pero Teresa ¿sabe por cuál es la diferencia? que yo me voy a mantener con entre la más vieja o la más joven porque una vez dije yo soy una estrella pero no porque yo sea estrella porque yo hago estrellas y logré tener a las mejores de Santiago estar en mi local tuve tengo una Angie Gray tengo una Macarena O'Connor tengo una Fabiana Daller tengo una Natasha King que son conocidísimas tengo una Aska Sumatra que se fue pero si estuvo en mi local Daconia Escardi una Tania Escardi una Tania Escardi que están al otro lado pero fueron estrellas y que aún se les extraña porque bueno ahora ya son estrellas porque en alguna parte en esta y tengo un montón de guachas chicas que estoy criando que me dicen papi me dicen tío que son estrellas porque en la edad mía pero me dicen tío pausa pausa te dice si yo creo que voy a pedir a mi por favor con mi coordinador que me acerque la pizarra que a este ah te lo digo no lo sabes menos veo estos no son de cerca son de lejos que dice la pausa 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 ah que vamos a ir a la última pausa eso eso vamos a ir a la última pausa para que podamos comer el alejandrito porque todavía nos falta y bueno vamos a volver a cerrar esta entrevista que ha sido un agrado tener a Alejandro hoy día y por supuesto que nos va a contar detalles sobre todo lo que va a suceder en estos diez años de aniversario de Dionisio dos Papas así que vamos y volvemos a la pausa y estamos de vuelta rápido y 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 767 7674 donde pueden venir a disfrutar de una espectacular ser en un lugar maravilloso muy lindo restaurante además y donde la gente que atiende es espectacular así que todos cordialmente invitados a venir a disfrutar aquí a Capricho Español Purísima 65 ¿Puedo pedir un favor? Dígame me repite el teléfono Ay, pero está un problema el teléfono Entonces 777 7674 Muchas gracias Ya Me lo pasaba en un papel para que lo leyera porque no tenía muchos 7 Bueno estamos llegando ya prácticamente a estamos entrando a la área chica y a la a la línea de meta de esta entrevista que no antes de que la encontraste menos mal a la tengo dos Ehh Bueno nada más que antes de comenzar a despedirnos por supuesto ¿Y por qué me está dicho cuánto tiempo? Si no me ha comido ni la Todavía la llevas y te la vais comiendo para allá en el camino No me hayan hecho ¿Cómo te he comido toda tu comida? No yo no alcancé todavía Estamos aquí Dablas gracias infinitas por supuesto a toda la gente que hace posible este programa Y también por supuesto a nuestro invitado de hoy Alejandro Vise ehh y bueno creo que nos va quedando redondear lo que van a hacer estos 10 años de ¡PAM Dionisio! Este gran aniversario, esta gran fiesta de aniversario En donde se va a tirar la casa por la ventana Con un evento espectacular que vamos a tener Y usted nos va a contar donde, cuando y como y por qué Bueno, este es el comienzo Salud Salud por mi amiga Salud, señores A los ojos para que nos crean Si, no, si, este es cierto Bueno, ya, pero ese otro tema te lo vamos a hablar después ¿Cuándo se despida? El 23 Un, dos, tres ¿Cuándo tenéis? El 22 y 23 Diez años Diez años de Dionisio Diez años tratando de hacerte reír Diez años de jugando Hacer algo entretenía, hacer artista Diez años de vida Diez años de todo un poco De rabia, pena, terremoto Hemos tenido de todo Hablo bien Hablo muy rápido Es el problema 22 y 23 Gran aniversario En Dionisio Para Bombero Núñez 111 Teléfono 27371782 Y me voy a dar el gusto Porque es un gusto Y quizás hasta un atrevimiento Porque la curia va a caer en la rueda Plata no vamos a ganar Plata no vamos a ganar Pero Claro Son diez años Prestigios y marketing Los invito para el día 28 de abril Lunes 28 Gran fiesta Noche de gala Las mejores del café con ser Más Toda Un gran elenco Que estuvo conmigo Y ahora está conmigo Hablamos de una Macarena O'Connor Angie Gray Fabián Adález Masca Sumatra Masca Sumatra Micaela Callahan Mia Di Santi Angeli Campbell Quien las conoce no importa Pero yo las conozco ¿Quién se las conoce? A ver Shakira no me metáis Los de las que no conocen a ellos A ver Shakira no me volváis loca tampoco Si, si a mí alguien me conoce por lo menos A Fabián Adález Natalia Shakira Natalia Shakira Caponera de Francisco Alondra Marinkovic La Nando Ruiz Nando Ruiz Por supuesto Sebastián Nuestro DJ Un equipo espectacular En realidad que he tenido la suerte Todo el equipo de Dionisio Más todo el equipo de Cero Usted sabe La Newman La Newman Revelación Si, además Usted sabe lo que va a ser El equipo de Dionisio Papp Más el equipo de Cero Discote Dos potencias juntas Somos bomba Te esperamos el 28 En Cero Discotec Así es Vamos a tener una gran fiesta Aniversario Ahí en Cero Discotec Tenemos una pre-venta Además que ya comenzó La pre-venta En Parián y si ustedes pueden Comprar la entrada Para la gala Que va a ser el 28 En Cero Discotec Y la pre-venta Cuesta solamente 3.000 pesos La entrada Y el día del evento Allá en la discotec Va a costar 4.000 pesos Así que ya lo saben Bueno Janito Nada más que darte Dígame Lo que quieras No estoy curado Lo que pasa que No me han dado Tanto chaco Lo que pasa que Yo me pongo Como hueón En las cámaras Pero llevo Una pura copa Nada más Así que tranquilo Ahí no lo O sea lleváis dos copas Porque ahí está Te la tenés que tomar Tan cierre Y los sour Era cuatro Llevamos cuatro Llevamos cuatro No yo llevo uno Nomás Vos lleváis tres Les queda de vida Oye bueno Nada más Que vamos a comenzar A despedir el programa De hoy Quiero dar las gracias Por supuesto a la gente Que nos está viendo En vivo y en directo Porque estamos transmitiendo Este es nuestro primer programa Y lo estamos transmitiendo En vivo y en directo A través de LGTTV Por supuesto Y además Acompañado de Gay Datos Y Radio Cosmopolitan Agradecer a Capricho Español Nuevamente Por la gentileza De habernos recibido Purísimas 65 Ya lo saben Vengan a disfrutar De una comida maravillosa Agradecer a nuestro Garzón Alejandrito Precioso mi amor Muchas gracias Por acompañarnos Y por atendernos Además también Y nada Dejarlos cordialmente Invitados para la próxima semana Que vamos a estar nuevamente Aquí En Bienvenidos a mi Mesa Con Magdalena O'Connor Con un interesante invitado Muchas gracias Y muy buenas noches Que estén bien Chau 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 chau